En este video les voy a estar enseñando como entrar a los bunkers de revés Todo lo que tienes que hacer es ir a Bayo Weapon Y caer en el ultimo piso Osea hasta abajo Buscan un arma para matar Ay es que traen diamantes wey Nah wey que pendejada olvídalo de cancelar el video Tiene por la de esa madre wey Oye porque no cayeron abajo se supone que íbamos a ir al bunker Yo caí abajo bro Pues órale vengan Ok no lo han hecho Ahora si olvídalo no se que hacía el video Agarras ayudas Wey me tengo que curar wey Se cayó la tarjeta o no? Eh creo que si se cayó No no esta ah si Abre la regadera y agarra la tarjeta Fin del video Te quedes sin balas wey Ah si es la meta El nuevo suficientemente eh A ver ahora como vamos al bunker Eh pues mira Vamos a agarrar un chopper Segundo paso es ir hasta el bunker Que se encuentra en la parte de stronghold Mira hay uno ahi arriba Hay uno ahi arriba Te mamaste A ver donde esta? Estamos aqui bro vas a abrir esta bro A ver A ver aqui A ver Ah como estas perro Agarra la espigaliza Ya lo agarré Ya lo agarré Ahi viene ahi viene Corre 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 Ahi me atore Súbete súbete A ver Que wey estoy entrando Esta cosa? Atrás de mi palita A ver A la verga wey Están al fondo Están al fondo Acá Wey el especialista Estaba muy roto wey Me recuerda A la época de Rambo El especialista Estaba muy roto wey A verga A verga A verga Májame A verga Esa cifta No A verga No No A verga No 2, 2, ah bueno La muero no agarra especialista No, no, es que ella es tryhard pa No lo necesita Si o no mystify Ay no lo mames que no lo mate wey Ay estoy aquí Me corro Me corro Es un láser Si o no terminé un poco Ah Estoy muerto Si o no terminé un poco raro Es porque me estoy subiendo el ascenso A la mierda Me hizo mierda con la nueva wey Se vio Me alegro de su cuerpo Mesdrugas Espiraciones ¡Suscríbete! 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 Alcanza para luego, a ver... ¡No, güey! ¡Lo crequé, lo crequé! Esta arma esta bien rota, güey. ¿Cual? La que traes... Sí. Siento que es como una OT, o sea, no sé... Nah... Ya, cuando... ¿Me puedes dejar las últimas tres skills las más para el video? Gracias, bro. No Ok, gracias Ah, pues que te caiga un tren ¡Ay! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¿Me ayudas? ¡Me están disparando! ¡Muchas presas volvieron a la normalidad! ¡UAB iniciando sobrevuelo! ¡UAB iniciando sobrevuelo! ¿Dónde es ese pinche perro? ¡Ah! ¡Tengo que atacar una vez! ¡Estamos para reabastizarnos! ¡UAB, enemigo activo! ¡Este movimiento ya no es posible! ¡Que tus acciones fuentes! ¡No te preocupes! 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 ¡Oh! ¡Bervalen! ¡No te preocupes! överhors ¡Rearse!